Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy con un video muy especial porque estaré haciendo un conteo con los 10 momentos más impactantes en la historia de RuPaul Si no te quieres perder el video pues solo quédate viéndolo porque comenzamos enseguida Antes de comenzar con el contenido quiero recordarles que por favor si te gusta el canal suscríbete es totalmente gratis, además recuerda pinchar la campana de las notificaciones para que nunca te pierdas un video de los que estaremos estrenando, también regalame un like, comenta, comparte ustedes saben de sobra que me encanta, pues la retroalimentación, saber de ustedes que piensan y nada pues entonces sin más que decir vamos a comenzar con los 10 momentos más impactantes en la historia de RuPaul Drag Race En la posición número 10 tenemos la confesión de Ongina ante el jurado y sus compañeras en el stage de que llevaba dos años viviendo con VIH y es que en la primera temporada de RuPaul Drag Race si aquella, la famosísima por el filtro de que la gente literalmente pues no se le podía casi ni definir el rostro pues Ongina era una de las participantes, fue de las más populares y más querida sobre todo por su personalidad y su estilo único que era pues muy vanguardista en aquel entonces resulta que en un challenge que ella gana se siente pues como que muy sensible y muy tocada podamos decir gracias a haber ganado este reto y es cuando ella confiesa a RuPaul a los jueces y a sus compañeras de que lleva dos años viviendo con VIH, algo que en ese momento fue muy fuerte y de mucho impacto ya que en aquel entonces pues no todo el mundo tenía el valor de salir públicamente y revelar su estado de VIH en este caso ya tuvo el valor de hacerlo y aunque en ese momento quizás no todos estaban listos para escuchar una noticia de esa índole, sirvió para que en el futuro más personas pudieran salir y también hacer públicamente su estatus, como por ejemplo lo hiciera en la temporada 6 Trinity K. Bonet en la posición número 9 tenemos el lip sync de Juju B con Raven, como ustedes saben en la temporada en que ellas compitieron juntas pues tuvieron una relación muy íntima, muy cercana, se hicieron muy buenas amigas y además regresaron a competir en pareja en la primera edición de All Stars el día que les tocó enfrentarse hicieron uno de los lip syncs más épicos hasta el momento en la historia de la competencia pero lo más sorprendente aún fue la reacción que tuvo Juju B una vez terminado el lip sync ha sido uno de los momentos más impactantes en la historia de la competencia para algunos fue algo sobreactuado, fingido, para otros pues fue sencillamente la reacción natural del cuerpo de Juju B especialmente en su estado mental, pues al sentirse amenazada al perder la competencia y sobre todo también perder a su amiga Raven no obstante, también algo que hace muy impactante este momento es que por ese sentido de hermandad y de cariño y de afecto RuPaul decide dejarlas a ambas en la competencia y llevar a cuatro finalistas a la corona del All Stars 1 en la posición número 8 tenemos los regresos incontables de Shangela como ustedes saben, Shangela fue una competidora que estuvo en la segunda temporada del Ruppel Draft Race si mal no recuerdo, no duró pues prácticamente nada, creo que se fue en el primer capítulo pero el momento impactante que de verdad tuvimos es que en la temporada siguiente, en la 3 pues deciden llevar a Shangela de vuelta y ella regresa envuelta en una caja de regalos esto hoy por hoy ya no nos sorprende, ya no nos impacta de hecho ella ha estado tres veces en la competencia siendo la tercera su paso por el All Stars 3 hace ya casi un año pero lo cierto es que para que entiendan la magnitud de por qué se puede catalogar como un momento impactante es que en la historia de la competencia hasta en aquel momento nadie había regresado por segunda vez a la competencia en dos temporadas distintas porque ustedes saben que suele suceder que a veces en una temporada a alguien lo eliminan y más tarde en la competencia pues lo regresan pero en este caso estamos hablando de una persona que regresan, que traen de vuelta en temporadas diferentes de verdad fue un momento que fue... La posición número 7 se la gana Honey Mahogany y Vivian Pinay y es que estas dos competidoras fueron las protagonistas de la primera doble eliminación en la historia de RuPaul Draft Race fue algo realmente impactante ya que jamás en la historia de la competencia RuPaul había decidido mandar a dos chicas a la casa en el mismo capítulo y es que esta doble eliminación se hizo ya que al entender de RuPaul ninguna de ellas dos había mostrado lo que se necesitaba para estar en la competencia ya que habían hecho un lipsync pues muy bajo, muy malo, muy fome como dicen los chilenos y es algo que hemos vuelto a ver en el paso de las temporadas como la que pudimos disfrutar en la temporada número 8 cuando Leila McQueen y Das Exclamation Point fueron también ambas eliminadas por haber hecho un lipsync horrible de malo y RuPaul las decidió enviar a la casa y sacarlas para siempre de la competencia el puesto número 6 es sin duda algunas para Rossi Andrews uno de los personajes más odiados en la historia de RuPaul Draft Race ya que los fans no le perdonan todo el bullying que le hizo a James Monsoon durante la temporada número 5 y regresa a la temporada de All Stars 2 donde fue muy criticada así como también protagonista de millones de memes ya que tuvo una participación bastante podemos decir pobre y aún así se mantuvo salvada durante prácticamente toda la competencia al punto que de ahí la famosa frase de send me home, mándame a casa y era como que repitiéndolo constantemente porque honestamente ella no pintó nada y de hecho el lipsync final donde salieron las 4 también pues bueno la parte en que ella canta ha sido motivo de risa, de mofarse, de burlarse porque aquello honestamente fue un chiste pero bueno esto no es lo que ha sido de impacto en este caso pero la protagonista si sigue siendo Rossi Andrews y es que en la temporada 5 cuando ella hizo su lipsync en contra de la famosísima Lisa Edwards ella se hizo una revelación de peluca que literalmente dejó a RuPaul con la boca abierta y es que hasta ese momento en la historia de la competencia nunca nadie había hecho algo similar y ha sido tanto la pauta que marcó en el show como en la comunidad drag en general que desde ese momento ya es una moda, es trending, es ya como que muy normal de que las personas siempre quieran estar haciendo los week reveal o las revelaciones de peluca y bueno pues quitarse un pelo y debajo tener otro o hasta un tercero pero ese momento se lo tenemos que de verdad regalar y dejarlo en los anales de la historia como un momento que pertenece a Rossi Andrews al menos delante de las cámaras y no solo tanto por eso sino como que también al finalizar el lipsync cuando ella revela de que su madre la dejó tirada en una estación de bus en las calles ahí la abandonó, fue algo que trajo a llanto, a lágrimas, a muchos sentimientos encontrados tanto a Rossi como a sus compañeras, al mismísimo RuPaul y a todos los jueces ha sido uno de los momentos más emotivos en la competencia al punto que llevó al mismo RuPaul a decir de que a veces nosotros no escogemos a la familia pero que lo bueno de estar en drag es que sí podemos escoger a quienes queremos tener alrededor nuestro como familia ya que el drag es una gran familia la siguiente posición corresponde a Ben Delacren y es que en la temporada número 3 de All Stars Ben Delacren que estaba arrasando con la competencia de verdad dejando sin nada para nadie porque estaba literalmente ganando cada semana sin parar y si bien su paso por la competencia fue de por sí de impacto no es precisamente este hecho lo que la trae a ocupar nuestra posición y es que cuando las expulsadas en la competencia regresaron para que una volviera a entrar a competir Ben Delacren decidió no expulsar a ninguna de sus compañeras que aún seguían en competencia para traer de las expulsadas de regreso y entonces decidió expulsarse a ella misma este hecho no era primera vez que sucedía en la competencia ya que si recuerdan en la primera temporada Chanel pues ella misma se autonominó y se expulsó de la competencia ya que sentía de que los jueces no respetaban su trabajo no reconocían su drag y vale reconocer que el drag de Chanel era muy 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 bueno pero aún así aunque fue algo de impacto no fue como que a la magnitud de como sucedió en el caso de Ben que Ben Delacren si era querida era respetada vivía ganando semana tras semana era además de las favoritas del público y ver a Ben en cámara eliminándose a ella misma ha sido uno de los momentos más difíciles duros de digerir por parte de todos los fans de Rupert Duff Race alrededor del mundo y este es otro momento que para muchos fue planeado que a ella la obligaron a hacer esto porque obviamente lo que querían era que quien ganara fuera Trissi Mateo pero iba a ser muy difícil convencer al público de que Trissi era la ganadora o la reina de la edición 3 de All Stars y entonces tenían que deshacerse de Ben Delacren otros piensan que si ella decidió hacer esto fue su decisión ya que tiene un alma muy noble y que aún así no es una persona que esté buscando tanta fama ni color sino más bien como hacer bien su trabajo lo cierto es que sea falso o verdadero fue un momento súper impactante y de hecho pueden buscar en internet en las redes sociales momentos de audiencia de público reunidos en gay clubs, en bares en el momento que se transmitía el capítulo y como todos se quedan muertos con la cara cuadrada cuando Ben Delacren se auto elimina de la competencia y ya subiendo de posiciones un momento que no podemos dejar de mencionar fue el encuentro entre Pearl y RuPaul algo que hoy por hoy pues se ha revivido a raíz de las declaraciones que hizo Pearl en el programa de Hey Queen cuando declaró de que su paso fue muy malo como que por la competencia se debió a que RuPaul fue muy grotesco, rudo y grosero con ella cuando estaban empezando a filmar la temporada pero eso es algo que hemos venido a saber en estos momentos en pleno 2008 pero aún así en el paso de Pearl por la temporada hubo un momento televisado que dejó a todo el mundo de verdad más que impactado y es cuando Pearl tuvo las bolas de ser una persona que literalmente desafió a RuPaul eso de verdad fue un momento de shock que dejó a todos los que estábamos viendo el show pues de verdad sin neuronas, sin cerebros porque si bien Tommy Brown había sido alguien que con mucha educación y muy sutilmente había hecho pues de verdad ataques muy fuertes en contra de Santino Rice, de Michelle o de RuPaul pero aún así como vuelvo y repito lo hizo con educación, con un humor inteligente pero lo de Pearl fue definitivamente algo muy grosero que hizo en cámara ante RuPaul porque si ustedes lo puedan ver como algo normal en la cultura americana eso es algo que no es para nada agradable y a las personas realmente les ofende cuando tú estás hablando con alguien y alguien se te queda mirando y tú le respondes como que si me ves algo en la cara o hay algo en mi cara que yo no sepa es una de las acciones más groseras que tú puedas tener con esa persona que estás conversando de verdad yo no sé cómo los productores tuvieron el valor de televisar este momento aunque fue mucho más largo de lo que se transmitió según declaró Pearl pero bueno al menos pudimos ver lo más importante el meollo del asunto, de la situación y es cuando ella le pues tira esta ya célebre frase a RuPaul que de verdad la desafió pero fuerte por lo tanto esto queda con uno de los momentos también más impactantes del reality este peldaño se lo vamos a dedicar a India, Farrah y Mimi Ann First y es que mientras ellas se debatían a duelo en el Leasing for Your Life para que una de las dos se quedara en la competencia sucedió un momento de impacto y es que Mimi Ann First tuvo las bolas de literalmente agredir el espacio privado de India Farrah y mientras estaban haciendo el lip-sync ya pues parece que Mimi se encontraba sin artimañas, sin métodos, sin vías de sobresaltar y le dio por literalmente caballero como si fuera un luchador de lucha libre levantar en peso a India Farrah que casi la deja hasta caer India le empezó a golpear para que la bajara, la bajara y la bajara aún así terminaron el lip-sync pero fue de verdad un momento tan desagradable si bien en la historia de la competencia han habido fuertes discusiones entre competidoras que sepamos al menos no se ha televisado nunca una pelea física una agresión ya que llega a golpes entre las chicas pero esto, aunque no fue una pelea sí fue un momento de muy mal gusto y que para nada Mimi & First debiera haber hecho bajo ningún término porque fue degradante para su figura también fue algo que humilló públicamente a India Farrah y además marcó para siempre la carrera de Mimi & First que aún hoy en día cuando ella no es necesariamente esa persona que retrató en el lip-sync pues todavía recibe mucho odio y mucho rencor de la comunidad drag pero yo que la he conocido en persona les puedo decir que es una persona muy especial muy linda por dentro y por fuera pero sí es alguien que lamentablemente no se deja pasar tampoco por boba y cuando se desespera pues puede llegar a cometer locuras pero ojo es una persona a la que RuPaul le tiene muchísima confianza al punto de que Mimi & First ha sido la coordinadora y directora de algunas de las giras que han hecho las chicas de Rupert Black Race por alrededor de Estados Unidos y el mundo al punto que esto es un extra drama que voy a incluir en este conteo que casi se va en una gira a los golpes con Alisa Edwards porque la vivía acusando de ser poco profesional que siempre llegaba tarde de que nunca se preparaba a tiempo y que de verdad pues se creía toda una diva y esto es algo que todas las personas han confirmado que sí sucedió fue en un bus cuando ellas se dirigían de una ciudad a otra y ha sido confirmado por todas las personas habidas y puede haber de que sí fue algo que sucedió en realidad así que por esa parte un aplauso para Mimi & First por haber tenido el valor de enfrentar a Alisa Edwards que tiene los humos muy por las revitas la niña así que por lo menos alguien la ubicó y la puso en su lugar y ya casi llegando a la cima pero no aún tenemos esta posición que seguro a ustedes pues les va a encantar y es cuando William queda descalificada y expulsada de la competencia algo que hasta el momento nunca se ha vuelto a repetir en Ruppel Dark Race hemos tenido ya segundos y terceros momentos de regresar a gente de poner a gente de una temporada en otras de o sea ya casi todo lo que hemos visto en Ruppel que ha sido de impacto ha sucedido en más de una temporada pero lo que aún no se repite es este tipo de situación por la que pasó William cuando fue expulsada de la competencia si hay un mérito que hoy por hoy a ella le queda o una desgracia para la historia de Ruppel Dark Race es que es la única concursante hasta el momento que queda descalificada y por tanto expulsada del reality lo cierto es que en la temporada de William ella pues estaba recibiendo supuestamente visitas extraconyugales y estaba rompiendo el contrato lo que llevó a que Ruppel la tuviera que expulsar irónicamente en una de las mejores semanas que ella estaba teniendo en el show así que William fue expulsada no la volvimos a ver más hasta la reunión en la gala final de la temporada y como ustedes saben de más está decirle pues lo que esta situación ha acarreado que ha sido una de las principales detractoras de Ruppel a raíz de todo ese momento pues por el devenir de estos años cada vez que hay que decir algo malo de Ruppel ahí está William de primera queriendo tumbar su imagen a como de lugar esto de verdad fue un momento tan impactante tan grotesco tan sucio recuerdan como incluso filmaron que eso creo que fue un golpe bajo de la producción como dejaron en cámara el momento en que William literalmente vomita eso fue tan tan gross no sé por qué lo dejaron pero creo que también fue como un poquito para denigrar su imagen yo personalmente eso es algo que jamás le hubiera hecho a alguien pero ellos decidieron transmitirlo aunque fueron muy sutiles con las tomas pero aún así si se veía que la puta estaba vomitando y entonces pues bueno nada fue descalificada primera vez en la historia que sucedía por eso fue un momento tan de impacto y gracias a Dios hasta el momento nunca ha volvido a suceder así que William se queda casi con el primer lugar pues de verdad que esto fue algo que marcó un antes y un después en la historia de Rupaul Duff Race reconozco que hubo muchísimos momentos en Rupaul Duff Race que también pudieran haber estado en este conteo pero como lo quería dejar en este número mágico que es el 10 no quise poner más ninguno pero eso no significa que no tenga deseo de si les gusta este video poder traerles una segunda parte pero para eso voy a necesitar de su colaboración por eso les pido con los comentarios de este video me digan para su entender momentos que no mencioné que a ustedes de verdad les cambió su vida les impactó les conmocionó así que déjenme saber en los comentarios para hacer probablemente una segunda parte de este top 10 de momentos impactantes en Rupaul Duff Race y pues nos vamos entonces con la primera posición y como muchos sé que ya se imaginarán por supuesto que es la eliminación de Valentina ustedes se imaginan caballero literalmente que tú seas una drag supuestamente con 10 meses de espectáculo y que llegues a una competencia con una cara y un cuerpo de revista que parezcas una modelo que tengas unos looks espectaculares que te estés ganando el cariño de Rupaul de los jueces el respeto de tus compañeras aunque algunas se te reviven de vez en cuando que cada semana estés subiendo cada vez más que literalmente estés como que acercándote a ponerte la corona en tu cabeza y de un momento a otro ese sueño se vea roto y por tu propia culpa porque al final del día no hay a nadie más que culpar que a la propia Valentina porque ella pues lamentablemente se tuvo que ir por no saberse la canción y eso era una obligación puramente de ella eso no quedaba en manos de Rupaul de ningún productor de los jurados porque era su deber como competidora saberse todas las canciones de los lip-sync para colmo no era incluso ni una canción desagradable que si tú dijeras ay me tengo que aprender una canción de los 70 de Cher que ya nadie la recuerda pero era una canción de Ariana Grande para colmo hasta de un disco nuevo una canción que a lo mejor hubiera sido cualquier otra del álbum de Ariana Grande pero es que fue tanta la repercusión de este lip-sync que literalmente catapultó la canción al éxito sin haber sido nunca lanzada como sencillo sin haber tenido video hicieron de Gritty un éxito total y entonces pues bueno aunque haya sido culpa de Valentina y haya pasado lo que haya pasado que todos lo recordamos porque es algo que aún tenemos muy fresco en nuestras mentes lo cierto es que no dejó de ser un momento de impacto fue un momento tan 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 impactante número uno porque desde el primer momento que comenzó nos dimos cuenta que algo no estaba bien cuando veíamos que Valentina no se quitaba la máscara entonces todos nosotros aplaudiendo amando a Valentina cada semana y ver como ella no se quitaba aquello y todos ya sabíamos que eso no iba a terminar para nada bien para colmo que estuviera haciéndolo contra Nina Bonina Brown que hubiera sido un momento perfecto para que se hubiera ido de la competencia ya que llevaba pues tambaleándose en las últimas semanas y que no la haya sacado pero además el hecho de que RuPaul no fue condescendiente y le pudo perdonar este error a Valentina y haberle salvado y darle una semana más lo cierto es que esta eliminación fue tambien algo que impactó no solo Estados Unidos entero caballeros ni a nuestro continente yo creo que en ese momento todos los chinos en China saltaron y movieron el planeta porque de verdad que fue tan impactante este es otro de los típicos momentos que le digo que pueden buscar en internet para que vean las reacciones de la gente en los bares en los clubs en donde quiera que se encontraban mientras veían el capítulo como fue la reacción de la gente de los fanáticos se querían morir porque nadie nadie se esperaba que Valentina fuera expulsada y mucho menos que no se supiera la canción y estuviera cubriéndose su rostro durante el lip sync este yo creo que ha sido by far el momento más choqueante en toda la historia de Ruppel Duff Race que incluye todas sus temporadas regulares más los All Stars espero que este conteo te haya gustado si fue así déjamelo saber en los comentarios recuerda si hay algún momento que haya dejado fuera déjamelo saber quizás podamos hacer una parte 2 yo soy Annika Leclerc y les deseo un hermoso día y los veo muy pronto en mi canal sígueme por todas las redes sociales que se las dejo siempre al final de cada video y nos estamos viendo muy pronto chao chau chau